Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a FIFA 19 Bueno, pues vamos a echar unos Division Rivals Sí, bien digo ¿Cómo está el equipo? Bueno, está para poder jugar los medios un poquito para allá El portero Si le voy a meter Aplicar consumible 40 Vengo a sacar la botella Vale Bueno, vamos a darle Bien Chelsea-Liverpool Tiene buen equipo también Saludos a todos y bienvenidos a un partido más Soy Manolo Adama y está conmigo Nostra Pakus Que seguro que tendrá alguna predicción que contarnos Hola Manolo, no sé si hoy los astros estarán alineados Pero espero que podamos disfrutar de un buen partido de fútbol Y dispara El portero que tiene el disparo Eden Hazard Dybala Lukaku Hazard con mucho espacio por delante Se ha quedado solo y atención que puede centrar Llega el balón Pero no puede controlarlo El pase es interceptado Lukaku Tabuuu Mejor Que seguridad No era fácil Atrapar Ese balón Dybala Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco en la defensa Sergio Bueno Oye Tiene regate, tiene gol, tiene Manolo Mucha capacidad para asociarse con el resto del ataque Es uno de los mejores del mundo Paco tengo muchas ganas de ver a Hazard Posiblemente uno de los futbolistas más en forma del fútbol mundial Con su velocidad y su capacidad de asociarse con los compañeros De subir el nivel de su equipo inmediatamente Además tiene un regate mortal A mí me vuelve loco Hazard Eriksen Agüero Agüero encuentra a su compañero a la espalda Eriksen El pase no le sale como esperaba Tocó el balón pero no ha podido controlarlo Sigue, sigue, sigue Que no hay nadie Ese centro está televirigido Sobre Abumeyan El centro sale Dispara ahí Si la anchura te adelanta Y la defensa de Camila Grosamente un balón Que ya se colaba en la portería Desde luego Ese rechace ha sido absolutamente providencial Allá va la pelota Bus Bailey Ven a mí que va a ser prácticamente Misión imposible batir a este hombre El meta puede pasarse todo el día Parando tiros como ese Eriksen Douglas Costa Dybala Oye, por favor No parece malo Se pase de Dybala Saca el esférico de ahí Sin contemplaciones Christian Eriksen Ay, qué mierda de pasos alá Por favor Qué malo Paolo Dybala Y el portero atrapa la pelota Romelu Lukaku Corta el pase y puede haber contraataque Agüero Pierde el balón a manos de su rival Ay, está creando peligro Kun Agüero Eden Hazard Se la vuelve a entregar Chuta Hazard Pelota afuera y se señala el córner Magnífico saque Patada a seguir las pilicuetas Madre mía Sufriendo ahora presión Qué bien se anticipó Y recuperó la pelota Abume Como la vio Abume Atención al cuero que va Lukaku Siga habiendo peligro Qué importante es que el portero pare esas Para mantenerte dentro del partido siempre El pase es interceptado Dybala Y ahora Kun Agüero Atención al cuero que va a ser robado Joder tío Abumejan Lukaku Pierre Abumejan Lukaku Madre mía Ha sido increíble Ha sido increíble Manolo Una intervención Providencial Matuidin Tío Se están quedando todos los rebotes Juega lo que lleva peligro Qué gran centro para Güero Pero no consigue conectar con un compañero Lukaku Se disponen a sacar Desde la banda Douglas Costa Matuidin Matuidin Y ahora Kun Agüero Agüero Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco en la defensa Al partido le quedan ya Solo los minutos de descuento Por dos Mirá Antonio Al final vamos a tener Dos minutos más Este es burraza No es burraca Gracias Antonio ¿Qué hace? No queda más por jugar de esta primera partida No queda más por jugar de esta primera partida 0-0 Tío Superan a los ataques Tío Ocho tiros a puerta Ocho tiros Siete a puerta Y el tres Y cero a puerta No me jodas O sea Y me llegará Y me marcará El primer gol En tal que me llegue Vamos Tres tiros Cero a puerta Tiene él Y me marcará Y me llegará Y me marcará En la primera llegada El árbitro Asesora a su silbato Y comienza la segunda parte Joder Le favorecen todos los rebotes Tío Lukaku Salah Pelota ganada por Aspilicueta Bailey Robertson Eden Hazard Pierde el balón Y tiene la oportunidad De atacar Paco Si no te importa Me das tu opinión De Hazard Tras estos primeros 45 minutos De momento Ha aportado muy poquito En serio En serio Que es lo que buscas Lo mejor que puede hacer El entrenador Es cambiar Cristina Eriksen La pelota Ha tocado Un hombre De la defensa Antes de salir Y por lo tanto Saque de esquina Hazard Saca un buen Córrer El portero Dice Aquí estoy yo Y bloquea El balón El balón En ese saque de esquina Nibala Walter Cuidado que tiene el cuero a cazar Dembélé Lukaku Puede seguir avanzando Anda Sacárselo de encima Puede tratar de alcanzar el área Desde ahí mismo Dembélé Dembélé Enquitaría El balón queda suelto Después de esa entrada Veo todo a favor Para que se monte el contraataque Continúa la jugada Y salen al contraataque Puede adelantarse El portero Se lo ha regalado Oportunidad inmejorable Madre mía Eso no lo da Ni Paco González De momento el empate Continúa Ojito que le cortan el pase Y puede en contra Golpear La jugada lleva peligro Chuta Sí señor El portero consigue echar mano al balón Hoy están bordando los pases Puede avanzar sin problemas Centro directo al área Madre mía por favor Si quieres atacar Antes tienes que recuperar Ramanolo Pierre Agumillac Otro pase Para quitarse el sombrero Menú Tuvo que hacer falta Para detener estación Azpilicueta Matuidi Volker Eriksen Dembélé Como la vio Abumillac Ay que mierda es esa Además he hecho el amago Tío Si he hecho el amago Ay que se le va el control al contrario Matuidi Para que la coja al contrario Macho Dribalá Que mal pase dio El pase es interceptado No parece malo ese pase de Dribalá Balón bueno para Douglas Costa Toca en la madera Peligro Menudo pase tan malo La suerte Agüero busca un gol Saque De ponerse por delante En el electrónico El hombre señalado Escuna Agüero Pero quiero conocer Tu opinión sobre el argentino Paco Pues yo creo Manolo Que ha estado bien Y si esto sigue en empate Es por la mala suerte Que tuvo cuando Chuta El portero Que tiene el disparo Aleksandro Juega con Callejón Dibala Berner El cuero queda suelto Tras la entrada Fred ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Corta la jugada Con una gran intercepción Fred Abumeyang Fred El disparo se marcha por poco La defensa ha presionado bien Si han podido impedir Un remate cómodo Por suerte para ellos Oye hermano ¿Cuánto crees que quedan? Te lo van a apuntar hermano Nos quedan todavía 5 minutos Para Busca el paso al hueco ¡Venirse! ¡Oye! Arma la pierre Dispara El portero Me tiene el disparo Piedra Abumeyang La entrada era buena Pero el balón quedó suelto No sé si van a conseguir Ponerse por delante Pero desde luego La jugada es Dispara y Gol, 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 gol Y le da ventaja al equipo Es un gol que puede valer el partido Un tanto completamente decisivo Paco, el rival No tiene tiempo para reaccionar Y la victoria ya es suya Estoy muerto, te lo juro Necesito que ha sacado el partido ya Me duele hasta los dedos, tío ¡Qué tensión! ¡Vaya momento, Paco, para marcar! Este gol les va a dar el partido No puede haber mejor momento ¡Casper Schmeichel! Espero que hayan disfrutado Con este encuentro Que acaba de finalizar ¡Gracias! ¡Au, Mamellán! ¡Gracias! Ahí lo llevas ¡Ah, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí estamos, Au, Mamellán ¡Pierre Emmerich! ¡Au, Mamellana! ¡Madre mía! Bueno, vamos a ver La cantidad de tiros De tiros a puerta Que hemos tenido Nosotros el contrario ¿Qué digo nosotros? Si vosotros no habéis jugado ¡A saber! Pues ahí lo tenéis Él 11 tiros 5 a puerta Yo 12 10 a puerta Y un puto gol Solamente O sea, es que es increíble De 10 putos tiros a puerta Solo un gol, macho ¿Qué porcentaje es ese? ¿Del 10%? No me jodas Vaya tela Bueno chicos Pues Reventar el botón de like Compartirlo Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta luego!